Estamos en la barrilla de salida y le damos una vuelta rápida a los deportes que ellos no se atreven a mencionar. Por eso somos los delanteros en todos los deportes. La Liga. Y continuamos con más aquí en La Liga Radio a través de Mango TV, Canal 59, Claro TV. También en nuestro canal de YouTube, La Liga Radio, Facebook y Twitch. A todos los que están ahí comentando, sigan enviando sus comentarios que en breve vamos a leerlos todos. 722-809-562-2732 para que usted se comunique con nosotros. Yo quiero hablar de selección, por favor. No llame para darme más cuerda, por favor. Vamos a hablar de otra cosa. Ya yo estoy tratando de evadir el tema, pero es que hay tanto comentario en YouTube. Sí, pero que también con la parte de la selección nos quedamos a deber. La gente va a llamar para dar sus quejas, porque es importante entender quiénes faltaron, qué es exactamente lo que hace falta en la selección para mí. Viéndolo desde afuera, ahí hay un problema de egos grande. Ahora tú, que tienes más información que yo, que está más inmiscuido en el tema y ha estado más cerca, lo vamos a debatir aquí. Para responderle primero a Joel, David Espino, que si no se lo respondemos ahora va a meter 70 comentarios en YouTube. Rumor de firma de Cristian Betancourt. El colega Tenchi Rodríguez, que lo tuvimos la semana pasada aquí, comunicó a través de su cuenta de ex, anteriormente Twitter, que Cristian Betancourt firmó con las Águilas Ibaeñas y que va a estar para la segunda mitad con el conjunto aguilucho, según publicaba Tenchi Rodríguez. Y el Paddy TV había, lo hablamos aquí, Joel, David, que tú estás conectado con nosotros todos los días. La semana pasada dijimos que el Paddy TV reportó que Carlos Martínez firmó con Águilas Ibaeñas. Es lo último que hay, no hay más nada, no hay más rumores de otras cosas, de lo que hay hasta ahora. Cuando haya alguna situación nueva, la vamos a comunicar. Yo creo, con relación a la selección, que no quedamos a deber. No quedamos a deber. Todo lo contrario, todo lo contrario. El personal que nosotros tuvimos, con ese personal nosotros peleamos de tú a tú con Croacia, que por momentos nosotros estuvimos igual o más tiempo que ellos arriba en el marcador. Hubo una falta a Darío Saric de parte de Cris Duarte, que no fue falta nada, fue tapó legal y los árbitros dictaminaron que fue falta personal. Llevó la línea de tiros libres a Darío Saric, se puso de dos puntos, encestó los dos tiros libres y se sumaron a Croacia. El juego estaba 78-71 y vinieron seis puntos corridos en menos de 30 segundos de parte de la selección, un triple de Antonio Peña, luego tres tiros libres de Jan Montero y estaba el escenario servido. Mucha gente critica a Cris Duarte porque ese último tiro, mucha gente entendía que no, que debió pasarlo. Yo te digo la verdad, los mejores jugadores pierden el juego ellos y ganan el juego ellos. Sí, pero tú iniciate diciendo lo siguiente, que con lo que teníamos no quedamos a deber. Ese es el problema del conformismo con lo que tenemos. No, no, perdón. Es que yo no estoy hablando del conformismo. Si ya me trajeron un celular verde y yo lo quería rojo, ¿qué voy a hacer? ¿Devuelvo el celular? Es que tenemos el rojo. Ya tenemos el verde. Tú tienes que resolver con lo que tienes, pero sin desconocer de que pudo haber sido mejor y de que hay nombres que faltaron ahí. Pero, perdón, eso es otra pregunta. Ah, bueno, no. Eso es otra pregunta. Yo estoy hablando de ya lo que tengo. Es otro statement. Ya tenemos los 12 jugadores. ¿Qué hacemos? Le decimos a Grecia, no, no vamos a jugar porque eso no es lo que nosotros íbamos a llevar. Hay que ir con ellos. Ya esos son los 12 que están. Sí, pero es que la narrativa no debe ser de que con lo que nosotros llevamos no quedamos a deber. No. Es que no debimos llevar esos. Esto, vuelvo y te reitero, eso es otra cosa que estoy completamente de acuerdo. Ahora, ya se seleccionó esos 12. ¿Cuáles fueron las razones? Eso habría que preguntar sobre el presidente de la federación, Rafael Uribe. ¿Cuáles son los que debieron estar? ¿Por qué no fue fulano? El único que dijo que no fue, porque su dirigente lo dijo, que fue el Che. Cuando le preguntaron por Carl Towns, ¿por qué no fue? El Che responsablemente dijo. Porque el equipo le ordenó que debía descansar o le recomendó que debía descansar. Él dijo claramente. El presidente de Minnesota le recomendó a Carl Towns que descanse. Dijo el Che. Eso es lo único que tenemos hasta ahora como información. Ahora, repito. Pero los gringos no se recomiendan. No, lo que pasa es que... Que ellos mismos arman su equipo. Los gringos ellos mismos lo arman. Lo que pasa es que los gringos ya van para el Juego Olímpico. Aquí siempre hay un tema. Que el que no es enemigo del capitán no sé quién, que el que no se lleva con fulanito, que el que el Che no sé qué no sé cuánto, aquí siempre tienen un lío. Yo no estoy criticando esa parte. Yo digo que ya una vez los 12 jugadores que van, que fueron a la selección, ya los 12 que fueron, y yo lo dije desde el principio, esa selección para el nivel de compromiso debe ser una de las selecciones que menos programada en lo que nosotros deberíamos tener fue lo que yo reiterado desde el principio. Ahora, ya teníamos los 12 seleccionados. Ya no hay forma de darle para atrás al asunto. Y no hay conformismo. Es que ya esos son los que están. Ya no tenemos otra. No vamos a parar el torneo porque lo que se supone que deberían estar no están. Ya esos son los que están. Hay que bregar. Peleamos de tú a tú con Croacia. Y Cris Duarte, de los mejores jugadores, terminó en el quinteto titular de la ventana de Pireo, Grecia. ¡George! En una ventana donde había 24 jugadores, va a ser que seleccionada 5 nada más. Entonces para ti no faltó nadie. Nadie faltó. Pero es que estamos hablando de cosas diferentes. Está bien, pero quiero que me digas tú. ¡Faltó todo el mundo! ¿Quién faltó? Pero dame nombres. ¿Quiénes faltaron? Al Horford, Cartable, Estel Quiñones, Justin Minaya, David Young, Ángel Delgado. Ángel Delgado. Faltó muchísima gente. ¿Por qué no estaban ahí representando la República Dominicana? Yo no lo sé, porque yo no soy el presidente de la federación. Yo creo que... Entonces esa es la respuesta que necesitamos. Pero yo no te la puedo dar. No porque ya el puntaje lo sabemos. Sabemos a quiénes le ganaron, de quiénes perdieron. Eso lo sabemos. Ahora, ¿dónde están esos que se supone... Yo me hago la misma pregunta. ...que debieron estar ahí, donde está Lester Quiñones, Ángel Delgado. Ángel Delgado, cuando... Entendemos que Al Horford no iba a estar ahí, pero... Eso lo entiendes tú. En Cartown ya hubo una explicación... Eso es conformismo. ...de que Minnesota... Eso es conformismo. ¿Qué conformismo? Eso es conformismo. Entendemos que Al Horford no va a estar. Eso es asumible. Pero, mi amor, Al Horford acaba de ganar un campeón de la NBA. Y Luka 12 también. ¿Luka 12 acaba de qué? Fue a la final. Ah, fue a la final, pero no acaba de ganar, mi amor. ¿Cuál es la diferencia? Jugó la misma cantidad de jugos. Jugó la misma cantidad de jugos. Luka 12 sí fue. Horford está abrazando su trofeo, mi amor. Y está en su derecho. Está en su derecho. Pero lo que no podemos hacer... Ah, no, verdad que Taito no lo ha soltado. No le he puesto la mano. Pero ya llegó. Ya llegó y se concentró con la selección Jason Tatum. Pero son cosas distintas. ¿Tú sabes por qué? Porque ya Estados Unidos está clasificado a los Juegos Olímpicos. Y ellos van directamente al torneo. Esto es un repechaje. Estados Unidos no pasó este proceso. Al contrario. Al contrario. En este momento era que nosotros a ellos lo necesitábamos. Y estoy de acuerdo. Mira, yo te voy a decir algo. Aquí en República Dominicana tenemos un problema. Principalmente los deportistas. Yo no soy deportista. A mí me pagan es para venir a este micrófono y emitir una opinión. Que la voy a dar en este momento. Aquí en República Dominicana hay una falta de sentimiento a la patria. A la bandera. Ese sentimiento de país. Aquí no son todos los deportistas que lo tienen. No son todos que lo tienen. Y nosotros lo vemos especialmente eso. Con el baloncesto. Lo vemos eso. Entonces, los que se convocan en béisbol, entonces tienen un ego de que si a mí no me ponen a jugar en el Cioreto, no, yo no voy. Porque fulano a mí no me va a dar banca. LeBron James, jugadores como, por ejemplo, Kevin Durant, Devin Booker, que están Anthony Davis, que tienen problemas de lesión. Ya están concentrados. Y por qué Los Ángeles Lakers, sabiendo que Anthony Davis, si brinca y cae mal, lo pierde el resto de la temporada, no lo para. No lo para porque eso para ellos tiene un valor. Tienen un sentimiento de su país. Y lo que pasa también, por ejemplo, lo puedo sitiar. Qatar 2022. 2022 en el fútbol con Argentina. Ángel Di María metió un gol y lloró. Eso es un sentimiento de país. Llorar de felicidad. Representar a tu país. Que eso, ocho jugadores de esos que están ahí en la selección, hoy le hubiesen dado banca. Sí, pero también, pero también, Juan Fran, espérate. Antes de nosotros entrarle con todos los atletas, hay que tratar de entender qué hay detrás en la selección de por qué ellos no están ahí. Sí, porque no puede ser coincidencia. Yo no le voy a entrar a ningún atleta. Eso no es verdad. No, que no le vamos a entrar. Ocho, oro, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, tres, dos, para que usted se comunique con nosotros. Dame esa llamadita. Buenas. Hola, hola. Hola, hola, muchachos. Ramón David nuevamente. Adelante. Adelante, Ramón. Milo, mira, oye lo que pasa es que voy a aceptar tus opiniones, pero lamentablemente hay un tema de cultura. Aquí la federación, lamentablemente, hay una debilidad con falta de comunicación. Ahí el mismo Juan Frao menciona que no tiene, o sea, que no tiene información. ¿Por qué? Porque no le llega a las fuentes. Yo estuve escuchando esta mañana en un programa, hermanos de ustedes, en una entrevista con Juan Oribe, y él estaba dando detalles que Minaya no pudo ir porque estaba cambiando de posición. David y yo no pudo ir porque todos sabemos que está en su contrato de doble juego. Pero Lester Quiñones mencionó que no se... Ahí fue que me molestó el comentario que Lester Quiñones, lamentablemente, no se pudieron contactar con él por el tema del contrato del Che. Eso fue la excusa, pero para tu tranquilidad, y yo lo veo así, a tema futurista. Yo creo que dentro de cuatro años, ya nosotros, miren, con la delegación que fuimos, con 12 jugadores, con una potencia, no voy a decir que Croacia es una potencia, pero se jugó a nivel. Los jugadores que están ahí están a nivel. Y sabemos que van a salir casi el 35% de esos jugadores que están ahí, van a salir y van a llegar muchachos nuevos con cultura, a lo mejor, como tú estás resaltando, pero aquí no hay cultura FIBA. Aquí todo el mundo, David y yo, está buscando un beneficio personal, Minaya también, Lester Quiñones no tiene trabajo. Entonces, en esa parte, yo entiendo que dentro de cuatro años, nosotros vamos a seguir creciendo, hay que tener paciencia y fe. Lo escucho en el aire. Muchísimas gracias, Ramón David. Mira, Rafael Uribe, me acaban de enviar un... Él es el todólogo en la federación. El presidente de la federación. Pero ¿y cómo que Lester Quiñones no se pudo comunicar con él? Dice aquí, me mandaron parte de unas declaraciones que él dio en el programa Diamante Deportivo. Dice Uribe, intentamos comunicarnos con Lester Quiñones, pero no se pudo. Rafael Uribe responde, perdón. En la federación no te comunicaste con uno de los jugadores, que no él es una estrella, porque no estamos hablando que tú estás... En la selección él es una estrella. Dice aquí. Es una estrella aquí, pero que no está buscando, tú no estás tratando de contactarte con una estrella de Grandelí, con una estrella de la NBA. Dice aquí, yo repito. A la flor no le puede decir nada. No, no, yo no, porque yo lo estoy leyendo, yo estoy parafraseando literalmente lo que publicaron de las declaraciones de Rafael Uribe. Yo no he hablado con Uribe. Dice aquí, Rafael Uribe, sobre cuándo se anunciará un nuevo gerente en la selección nacional. Dice él, el gerente ahora mismo no es primordial. Dice él. Rafael Uribe, tengo 10 años intentando hacer contacto con Al Horford. El esfuerzo ha sido inútil, pero las puertas siempre estarán abiertas. Según la palabra de Uribe, no soy yo. Es decir, él estaba tratando de comunicarse con Michael Jordan. No, no. ¿Era Michael Jordan? No. ¿Era LeBron James? No. ¿Era Shaquille O'Neal? No. ¿Era Anthony Davis? No. ¿Era Kevin Durant? No. El Ester Quiñones, mi hermano. El Ester Quiñones. Pero vuelve y te reitero. El Ester Quiñones, que subió a la NBA por un contrato, me parece, que hasta... Un two-way player. Hermano, un tipo que le dieron un contrato de 10 días en la NBA. Es el Ester Quiñones. Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook, correo electrónico. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que no se pudo comunicar con él? Por Dios. Y si fue el Ester que no quiso comunicarse. Ah, que no quiso comunicarse. No, no, no. Él dijo no pudimos comunicarnos con él. Exacto. Puede ser que le haya hecho el acercamiento, pero Lester... Juan Frank. No, yo... Juan Frank. Yo estoy especulando. Es que la Flor siempre va a buscar la manera, Juan Frank Uribe, de hacer que todo quede bien. No se habla de la selección. Yo... Léemelo de Alhorco. Repito. Juan Frank. Juan Frank Flor Uribe. Léemelo de Alhorco. Que me invitó a su espacio. Y que vino aquí también. Vino aquí. Hablamos de eso. El compañero Iván me preguntaba sobre los demás jugadores. Yo le dije, a mí, de manera personal, yo no tengo cómo justificar que el Ester Quiñones no esté en la selección. No es una manera. Y la excusa no debe ser esa gente libre. ¿Tú sabes qué pasó con Darío Sari después que perdió de Grecia? Denver Nuggets le dio 10 millones de dólares por dos temporadas. Perdiendo de Grecia. Solamente con ver ese partido. 10 millones de dólares por dos años le dio el equipo de Denver Nuggets. Buddy Hill estaba metiendo el brazo con Bahamas. ¿Quién lo firmó? Golden State Warriors. Para que juegue al lado de Stephen Curry. Eric Gordon, agente libre. Estaba con Bahamas jugando. Un contrato con el equipo de Philadelphia. O sea, que esté agente libre no es una excusa. Ahí están los scouts. Por eso yo digo la excusa de que yo soy agente libre. Y se respeta porque todo jugador tiene derecho a prever lo que es mejor para él. Probablemente él dijo, yo soy agente libre. Si yo juego y me lesiono, no me dan contrato. Eso de manera personal se respeta. Pero yo no entiendo por qué un tipo como Lester Quiñones, Justin Minaya. A David John yo lo entiendo porque está en proceso de draft y todo lo demás. Tiene que exhibirse, hacer workouts privados y todo lo demás. Yo lo entiendo ahora. Lo de Lester no lo entiendo. Lo de Justin Minaya no lo entiendo ni lo comparto. Ángel Luis dijo que tenía una lesión en una rodilla y es entendible. Si hay una situación de salud para que usted vaya medio cojo, mejor no vaya. Mejor no vaya, claro. Yo estoy de acuerdo con eso. Y que tienen que dejar de admirar a los otros cuando van por ahí. No es que usted jugando contra fulanito y se cayó y déjame ir a la parada. Olvídese de eso. Dice Uribe de Al Horford. ¿Qué dice de Al Horford? De Al Horford. Tengo 10 años intentando hacer contacto con Al Horford. El esfuerzo ha sido inútil, pero las puertas siempre estarán abiertas. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Pero me hubieran dicho. Escúchame a mí. Escúchame a mí, que no te mientas. Eso fue lo que dijo Uribe. Chequea cómo desmiento eso. Respeta, respeten. El marco lo respeto. Pero yo estoy desmintiendo lo que él dice ahí. Tengo 10 años intentando hacer contacto. Intentando hacer contacto. Con Al Horford ya ha sido imposible. 10 años. Al Horford fue campeón de la NBA. Primer dominicano que lo hizo para la República Dominicana. Y yo perdí una apuesta con eso. Y al día siguiente estábamos nosotros aquí hablando con Tito Horford, su papá en vivo en este programa. No puede ser que tú tenga 10 años intentando comunicarte con Al Horford. Eso es mentira. Ahora, es mentira. Ahora, tú sabes que yo te creo. Que tú intentando decir esto, diga lo siguiente. Yo le he comunicado a Al Horford que venga a la selección a jugar y de alguna manera u otra, él no ha querido. No diga que tú tienes 10 años intentando hacer contacto. Y otra cosa, que lo hablábamos con Tenchi la semana pasada. Uribe es todólogo en esa federación. Uribe es director de prensa. Presidente. Presidente. El equipo de comunicación. Uribe es el que da las informaciones de la firma. El que hace los contratos. El que intenta comunicarse. Uribe es el que llama, tesorero, secretario, hermano, haga una federación compacta y delegue cosas. Si usted no puede hacer un acercamiento con Al Horford, yo le aseguro a usted que Paloma Almonte, que está sentada aquí en este programa, que no sabe un carajo de federación, lo pone a usted a hablar con Al Horford, si usted no ha podido hablar. ¿Cómo? Public Relations, Paloma Almonte, presidente. Y mira que ayer... De federación. De federación. Paloma sabe de otra cosa. No, de otras cosas, sí, mi amor. Eso está demostrado. Ayer a mí me dio mucha alegría de la buena, de verdad, ver a Puerto Rico clasificar a unos Juegos Olímpicos después de 20 años. ¡Un aplauso a Puerto Rico! Sí, nuestros hermanos, Juan y Juan. ¿2004 fue el último año? ¿2004, cuando ganó? Ah, no, Grecia fue en 2008. Le ganaron a Estados Unidos en el 2004. No, y en balonceto nos llevan la milla nosotros. No, pero eso está más que claro. Ahora... Y hay unos programas que después de esa clasificación, chacho, no entraron a... Tú sabes qué pasa con... Y yo creo que, y siempre lo he dicho, lo bueno es que copiarlo. Eso de que no, que no podemos copiar a Puerto Rico, si lo hace bien, cópialo. No importa, porque yo también quisiera tener unos Juegos Olímpicos. El equipo de Puerto Rico designó a Carlos Arroyo como el gerente general de la selección. Y él como gerente empezó a hacer los acercamientos. Llevó a Tremont Waters, Gabe Conding, José Alvarado, a ese grupo que cocinó a una potencia como Letonia, que llevaba a Domanta Saboni, que fue líder en triple doble de la NBA en esta temporada. Estaba Saboni en Puerto Rico, tratando de clasificar a su selección a los Juegos Olímpicos. Y Puerto Rico lo coló el café en su casa, porque hizo las cosas bien. Y cuando tú haces las cosas bien, hay que felicitarlo. El problema es que él puede llenarse la boca de hablar todo lo que él quiera. En baloncesto. En baloncesto. Porque literalmente, Puerto Rico, que está a 45 minutos de nosotros en un avión, clasificó a unos Juegos Olímpicos por tener una estructura. Tiene una estructura. Los jugadores de Puerto Rico no son mejores que los de Dominicana. Pero la estructura puertorriqueña sí son mejores que la que nosotros tenemos. Junta a todos los NBA de nosotros y junta a todos los de ellos. No salen con nosotros. Como jugadores. Sí, como talentos. Jugadores, talentos. Ahora, ¿qué tiene en Puerto Rico? El cuerpo técnico de Bameso es parte de su cuerpo técnico. Mi amigo Carlos González, le escribí de una vez. Bueno, bueno. Mi amigo que estuvo aquí en la Liga Radio. Sí. Parte de los que estaban ahí en el cuerpo de coach. Campeón en el BCN la temporada pasada con el Calentón. Ahora, ellos, repito, la estructura de Puerto Rico a nivel de baloncesto es envidiable. ¿Qué hizo José Alvarado de que se acabó el juego? ¿Tú sabes quién fue primero? A llevarle la pelota. No fue donde es su mujer, no fue donde es sus hijos, no fue donde es su papá, no es su mamá, no es de los fanáticos. ¿Tú sabes dónde es quién fue? En video viral. A donde el gerente general, Carlos Arroyo, a entregarle la pelota. Cumplimos el sueño. Están en los Juegos Olímpicos. Le van a dar una pela. Porque le toca contra Estados Unidos y contra Serbia. Lo van a machucar. Pero están ahí. Yo quisiera que me den una pela de 30. A mí también. En París. En París. Allá, en la Torre Eiffel. No di que velo por televisión. Que ni me dejen pasar. No, no, no. Ya, yo me den una pela en el primer juego. Pero yo quiero estar ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que copiar. Se acabó el programa. Pero tú hoy viniste a un doble entierro. La invitación es que la gente saque un segundito, señores. Es gratis. Suscríbase. Active la campanita. Deje sus comentarios. Sea parte de la familia. Recuerde que vamos rumbo a los 15 mil suscriptores. Más información mañana. Esto es La Liga Radio. Se apretó La Liga. Desde los estudios de Universidad de la Calle, llega La Liga.